¡Aplausos! Y ahora mismo acabo de enterarme, Dios mío, que mi empresa van a cerrar, por favor echamos otra copita que vengo quererme comer los nervios, que va a ser de mi presión, que va a ser de la hipodeca, ahora explique, me cago en los castillos, José. Y ahora yo qué hago, no diga que no es pa' moquearse, esa otra copita ya apuntada con las dos de antes, amo un cigarrito, no ve que quiero tranquilizarme, quito por culpa de los políticos siempre con sus progresas de trabajo, pero cuando voy en el poder lo vi que no me engañen porque de parpao, mira tú si son mentirosos, que hago en la madre que los trajo, mira tú si son sinvergüenza, esto es pa' mandar los castillos, José. ¿Qué política tiene el tío? ¿Qué política tiene el tío? Si este estuviera en el Congreso seguro que arregla todo este lío, este es mi parlamento chico y este es el único que me fío, porque en el parlamento grande, porque en el parlamento grande y es que no tienen a todos oídos. ¡Ajá! Llamo un cigarrito, te le reforme una aceituna, como tripa diciendo, José, tú no te sofoques por el trabajo, toma ejemplo de mil fíjate, con filosofía yo me regabo, que hace que somos mentirosos, que hace que hablan con desparpao, que hace que somos sinvergüenza, por eso lo voy a mandar. ¿Qué política tiene el tío? ¿Qué política tiene el tío? Si este estuviera en el Congreso seguro que arregla todo este lío, este es mi parlamento chico y este es el único que me fío, porque en el parlamento grande, porque en el parlamento grande, porque en el parlamento grande y es que no tienen a todos oídos. ¡Dice al carajo que yo no fío! ¿Qué política tiene el tío? ¿Qué política tiene el tío? ¡Ase río, ase río, ase río! Si este estuviera en el Congreso seguro que arregla todo este lío, ¡ase río, ase río, ase río! Este es mi parlamento chico y este es el único que me fío, porque en el parlamento grande, porque en el parlamento grande, en el parlamento grande, porque en el parlamento grande, porque en el parlamento grande, con eseerenso kleucho y este es el mismo que me fío, que en el parlamento grande, porque en el parlamento grande, pago en el parlamento grande, porque en el parlamento grande, va a mandar a buscar mientras durante 30 años rondaха, 8, rápida MC Cisaук, Gracias. 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 La conoce más por la beba que por ser la madre de la libertad. La nacida en esta preciosa, la cita de plata, la vera del mar. Ella quiere tanto a sus hijos, que es la que no le falte de nada. Es para darle mamá, democracia, trabajo, esperanza, ahí bien está. Pero con tanto sinvergüenza, que no más, que solo sabe chupar. Abusando así de su madre, a la beba nada le quiere probar. Como son tantos sinvergüenza, los que bajo de un falso disfraz. Defendiendo a su democracia, maldita sea, la engañará. Sí señor, la que llaman constitución. Esa de la igualdad, la que con dignidad juraron ante Dios. Que dolor, a esa que Cádiz la parió, y en donde más es caso tenemos un futuro ya sin ilusión. Celebrar, ahora lo quieren celebrar, para 2012 que ya son 200 años que Pepa cumplió. La vergüenza de 200 años, de falso derecho, para el pueblo español. Y esa que va llorando por Cádiz, meterse en el culo, la celebración de la canción. ¡Gracias! 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 ¡Ole, ole y ole! ¡Viene la copita para acá! Gracias. Gracias. El gobierno se preocupa por nosotros Como hay tantos accidentes en este mal laboral Quiere que demos cursillos todo el mundo Sobre prevención de riesgos no nos vayamos a matar Pa' romperernos la cabeza, usar el casco Y las gafas porque una chispa puede saltar No te olvides cuando te subas por las alturas El engancharte con el cinturón de seguridad Como este cursillo va a durar un montón Tenerita, échame otro vasito y apuntalo Cuando estés pintando, ponerse la mascarilla Las gotas de goma que te curan las vinillas Cumpliendo estas normas dice el gobierno Que el número de muertes más bajo ¿Cómo vamos a matarnos? ¿Qué carajo te pisa si no tenemos trabajo? Cogiendo las cosas claras, las digo como me salgan No comprendo porque habrá tanta justicia en la cárcel 12 años Solo por roba un amor Que lo tienen con todo lo que se ha llevado Que poco tiempo encerrado Ha estado Julián Muñoz No me explico cómo funciona Aquí la ley Yo no entiendo por qué tan pronto lo soltarán Aunque gracias a la justicia tuve una idea Que no me digan ustedes que no es original Antes de contarles lo que me pasó Me tomo un busito para allá para abajo Estas navidades que en el cordín le he comprando Iba con mi suegra Mientras yo llevaba el carro Le dije yo Venga, vete pa' afuera Con el jamón que yo voy pagando Ese loco no la conozco de nada Me la he quitado décima a 12 años Yo digo las cosas claras Las digo como me salgan Maratimau Deixame una comida que se volquen que me va ¡Aplausos! Aplausos 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 Un, dos, 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 tres y vámonos. Un, 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 dos, tres y vámonos. Gracias.